Hola, yo soy Naze ¿Qué onda, gente? Haciendo una pequeña pausa publicitaria Quería decirles que tengo activo mi servidor de Rust Que lo van a tener abajo en la descripción Y si me dicen, no, Naze, es que no me gusta Mejor vamos a preguntárselo a alguien que juegue en el servidor Hola, capo, topiola ¿Qué te parece el servidor de la Naze Army, pa? Está bueno, pa Esa ¿Me vas a dar algo? Tengo de yerba Tengo más de sermán Yerba Bueno, evitando vendedores de yerba El servidor está piola y tiene una comunidad bastante activa Así que los invito a pasarse Naze, pero no tengo el juego Para esas personas voy a hacer un sorteo de 4K de Rust Global Van a tener un link en la descripción Y simplemente suscribirse a los canales de YouTube Y seguir en Twitch que tienen en ese link Así que bueno, esperemos que se lo gane alguno que lo necesite Y bueno, lo dejo con el video Bueno, vamos a salir de una ¿Hacia dónde nos vamos? Es la pregunta, ¿no? Mirá, hace ese día, así que nos fuimos Voy agarrando un poco de comida acá en el río Ya, hasta me dan ganas Y ahí vi uno, creo Sí, mirá, ahí hay uno Y vi otro arriba de la montaña Dos equipados Son dos equipados que viven Tres, mirá Ok, viven todos en esa casa, ¿no? Hay otro ahí parado Ok, pará ¿Puedo llegar desde abajo? Sin que me vean, tipo desde el bosque Si puedo llegar desde el bosque la hago Están mejorando la casa, así que A ver si les puedo llegar por atrás Hay uno farmando madera A mi izquierda Voy a intentar hacer algo bien deep A ver si me sale A ver si me sale Se metió A ver si abren Están todos adentro ahora Están todos adentro de la casa Un disparo ese a mí A ver si salen ahora Si aprovechan a los disparos Muertos todos Y si, amigo Se comieron la granada en medio del pecho, amigo Guarda con el semi Que una vez desaparece por acá Ahí estamos Quería volverse a meter en la casa Pobrecito, amigo Es que les dije Este tipo Si no era el de la casa Pega en el palo O sea, me va a querer Cerrar la puerta O algo de eso Por eso prefiero romperla Y fue Ahí está Y me quedó madera Como para decir Hago una puerta simple Y otra cerradura Y acá Algo así Los disparos de semi Los escucho por acá arriba En la montaña Así que Debería de estar por acá Ya tenemos casa Así que Bastante piola Ahí se va, eh Espera, espera, espera Que a este lo mato A este lo mato A este lo matamos La cosa es para dónde se fue, ¿no? ¿Qué? No, mirá Bueno, se viene Goindip, gente Se viene Goindip ¿Saldrá hora de noche? Mirá, ahí está Está justo atrás de la puerta Ahí está Una puerta menos Queda una de metal nomás Ah, y la antorcha ¿Dónde cayó? Ah, que tiene HQ, amigo ¿What? Tiene marco HQ Va a poner otra puerta, amigo Va a poner otra puerta Para salir Ah Ok Si le entramos acá No le entramos a todo el loot ahora Porque puso otra puerta Igual la otra puerta Es de madera Está en un cumpleaños, boludo Está en un cumpleaños Que lo hago este Capo, todo piola What? Che, te levantaste con el pie equivocado, creo Pa' adentro Estamos adentro, gente Ay, amiguita, amiguita Amiguita Bueno, Full Goindip, amigos Y así es como conseguimos una custom Easy peasy Sabía que si le picaba un poco la puerta O sea, la puerta de afuera Me iba a terminar abriendo Ahí va A ver Voy a hacer balas de escopete Y volvemos ahí A reventarle el armario Ahí está ¿A dónde vas, pa? Me venía a matar con un pico la rata Vamos a ver qué onda A ver si este armario tiene cosas No tenía una pinga Ajá, mirá Hay uno ahí Hay uno ahí, gente Rotu A, ruso Mirá gente en la launch también Uh, me sirve una banda Bueno, para igual Uh, este es el del semi, creo Este es el del semi, gente Vamos ahí Creo que este tiene semi Está agrandando la casa Vamos a ver ¡Ay, boludo! ¡What the fuck! ¡What the fuck, amigo! ¡What the fuck! ¡What! Es muy random. Muy random, pero demasiado random. Ya es un punto en el que decís. Tengo un piolet, o sea, un motopico y dos picos para picar una pared. ¡Uh, no! Y ahora se ponen a tirar el tanque, no te lo puedo creer. O me la juego por romper el armario. Y yo creo que se estaba mudando, ¿sí? Porque recién había... O sea, estaba agrandando la casa. Vamos, que tenga algo, boludo. Que tenga algo, por favor. ¡Uh! ¡Tres mil! ¡What! ¡Tres mil azufre! ¡What! Ok, armario rápido. ¡Tres mil azufre! ¡500! ¡Oye, 400 de scrap! ¿Qué es esto, amigo? Bueno, level 2. Y... A... A picar la puerta, nomás. Ok. A picar. Y le ponemos cerradura a la puerta. Bueno, gente. Nueva casa. Easy peasy. ¿Podré entrar a la casa por abajo? Uno menos. Dos. ¿Muerto otro? No me lo puedo creer. ¿Muerto los dos? No. Un día. Turner. ¿Aquí? No. ¡Ah! Uno desconectado. ¿Loot? No te lo puedo creer. ¿Todo abierto? Ok, full metal, amigo. No puede ser, amigo. A casa, amigo.